Figuras de un solo trazo, segunda parte. Veamos los casos. Se presentan dos casos para facilitar y detectar fácilmente si una figura se puede realizar de un solo trazo, sin repetir ningún tramo ya realizado, aunque pueden cruzarse. Veamos el caso número uno. Caso número uno. Para que se pueda trazar una figura sin levantar el lápiz ni repetir ni un solo trazo, es necesario que todos los puntos de intersección sean pares. Entonces, ¿no es cierto? Todos, todos, todos deben ser puntos. Todos deben ser puntos, ¿qué? Puntos pares. Si la figura tiene solo puntos pares, ¿no es cierto? Se puede trazar. Si la figura tiene solo puntos pares, se puede trazar. O también debemos, debemos, pongo acá, ojo tigres, debemos iniciar, debemos iniciar por cualquier punto par. Por cualquier punto par. Por cualquier punto, en este caso, par. No olvidarse. El caso número uno dice que se puede trazar la figura sin levantar el lápiz ni repetir ni un solo trazo. Si todos los puntos son qué, pares. Y debemos iniciar por cualquier punto par. Caso número dos. Caso número dos. Para que una figura, para que una figura se pueda trazar sin levantar el lápiz ni repetir ningún trazo, es necesario que existan a lo más dos vértices impares siendo los demás vértices pares. Esto significa que si hay más de dos vértices impares, la figura no se puede realizar. Esto lo concluido acá, ¿no es cierto? Si tengo un punto impar, o tengo dos puntos impares, la figura sí, sí se puede realizar. Pero si tengo, si tengo, ¿no es cierto?, más de dos puntos impares, la figura no se puede realizar. Y siempre debemos empezar por un punto impar y terminar en otro impar. Debemos, acá lo noto, tigres, debemos iniciar, debemos iniciar en punto, en punto impar, impar. Y terminar, y terminar, terminar, terminar en punto impar.